El vino número 300, un vino número 300, sin ningún otro canal de venta. Un vino nuevo, un vino con significado y peso. El vino número 300. En esta oportunidad, Baco Club ofrece un Bonarda. Para más información, www.bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso. Todo el mundo dice que está mal, pero vos y yo sabemos que es genial. Tomar un pedazo y crear nuestra propia realidad. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá arrancando el programa. Carbón estaba haciendo asesoría técnica en televisión, ya que como sabemos tiene una trayectoria más larga incluso, que su figura esbelta y altura. Está entrando en el estudio el conductor de Realidad 2018. Y haciendo ruido como corresponde. Lo que tengo que traer de todas las cosas. Haciendo quilombo para que... Para que sepan que llegué. Para que digan quién es este pelado que abre el programa. Bueno, estamos acá Diego Carbone, Juan Pablo Manrique. En un rato ya llega Chini. Y hoy tenemos un programa bastante dinámico. Vamos a estar charlando en principio con Manrique, como siempre. Después vamos a estar charlando con la diputada Marcela Paso, que está en el recinto en este momento. Nos va a contar cómo viene el debate más caliente en lo que va del año, posiblemente. Y que ya afuera empieza a tener más gente de los dos lados. Porque durante toda la tarde hubo mucha gente del lado que está a favor de la ley. Y recién ahora está empezando a llegar la gente que está en contra de la legalización al otro lado. Así que vamos a estar transmitiendo en un ratito desde allá. Y más tarde, a final del programa... Como pareja la votación hasta ahora. Sí, 121 B. Porque está dividido casi parcial. Es un final de bandera verde. Que dirían los muchachos de las carreras. Si es de bandera verde, sale la legalización, te digo. Che, Carbone dice... Está muy complicado. Dice que si termina en empate, define Monzó. ¿Define Monzó? Ah, si termina en empate, tiene que definir el presidente. Bueno, dicen que... Bueno, ya enfocaban que Monzó tenía al lado una estrellita de la Virgen, una cruz. Y va a votar por el no. No se sabe, porque el otro... Estaba viendo unas estadísticas de ecofeminista. Que es una página muy interesante que viene siguiendo el tema a nivel numérico. Y la verdad que hay muchos diputados... Esto vamos a hallar la religión. Muchos diputados lo dicen, que vamos a hallar la religión. Yo hoy subí a mis redes el testimonio de Favaloro. No pasa por la religión. Lo que pasa es que hay, también dando vuelta, muchos documentales que hablan de... El manejo de los grandes imperios del dinero, que buscan la mayor población en los países chicos. Con lo cual complica un poco también la cosa desde el punto de vista de las economías. Sí, qué sé yo. Yo creo que hoy por hoy, como cualquier causa política, todos los argumentos que le sirvan a una parte o a la otra se van a utilizar. Y quien quiera viralizar contenido para que una parte o la otra decida de una manera determinada, lo va a hacer. Pero bueno, dándole un poco paréntesis al tema que después vamos a retomar con Marcela Paso, vamos a hablar con Roberto Manrique. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, obviamente estamos de acuerdo con ustedes que la noticia del día en el tan dematido y correspondiente problemático de la penalización está en pleno auge. Lo que pasa es que yo tengo una posición muy especial porque estoy en contra de la penalización de la persona que se decide hacer un aborto, porque no creo que tenga que ser castigada después de sufrir lo que tiene que sufrir una persona que se quita a sí misma o se quita un bebé. Pero tampoco estoy de acuerdo en que sea por la libre, que las señoras gordas que tienen mucha plata y tienen sus novios aparte de sus maridos, al aborto, al aborto una vez por medio, total no le cobran nada. Entonces el problema es otro. En los barrios pobres... Y las señoras ricas tienen novios y las señoras pobres no tienen novios. ¿Sabés lo que pasa? Como se dice, señor Juan Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Bueno, no sé qué significa, pero es interesante eso. Significa que nosotros siempre hablamos mal de las mujeres, pero las mujeres también hablan mal de nosotros. No, no, yo no hablo mal, estoy hablando del aborto a la abartola de ciertas mujeres. Sí, no sé, igualmente me parece que es un argumento vetusto, pero no importa, seguimos, Enrique. Sí, no, es vetusto, pero también la cultura griega es vetusta, pero sigue existiendo. Sí, no, 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 va por otro lado, pero no importa. Bueno, yo no estoy... Acabo de aclarar, porque no me gusta tirar la piedra de conterramano, nunca lo hice. No, está bien, pero ya arrancaste la argumentación mal, porque dijiste, ya empezamos de vuelta los adjetivos calificativos, no sé, no te tengo que explicar cómo tenés que hacer radio, pero bueno, no importa. No, está bien, está bien. No, pero está bien, porque es una demostración de cómo somos los argentinos. Los tenemos la razón. Hoy a la mañana chocamos con un oyente que estaba obcecado con su idea, y el fanatismo mata, no nos sirve, el fanatismo es nada. No, está bien, está bien, igual, pero qué sé yo. En ningún tema. No sé. Hay algo que se llama mansplaining, que significa los hombres explicando cómo tienen que ser las cosas sin ser mujeres con este tema, pero bueno, no importa. Sigamos, Manrique. Bueno, gracias. Si bien la palabra democracia es usada como herramienta por probos y también por corruptos, esto produce en la población el descreimiento de la actividad política, de la comunicación, ira de sazón y sentimiento de solidaridad e indiferencia en su participación. En la mayoría del pueblo argentino es normal escuchar, no vale la pena, son todos los mismos, nadie se ocupa de lo más importante, etc. Cerrando un camino que otras generaciones con sacrificios y sangre habían abierto para las sucesivas generaciones. Cosecharán lo conseguido, ya derrotadas las dictadoras militares conducidas por las políticas y usinas culturales de Estados Unidos e Inglaterra, y sus viriles de la estatura de Cavallo, Martínez Dios, y que hoy están representados por Macri y sus alfiles, Suancenegra y Dujovne. Todo esto es más de lo mismo, pero también en el comentario hay que hacerlo, porque es lo que la gente siente hoy, que la clase política no lo representa. Hoy, con suma previsión, los amigos de Macri y los que piensan como él, ya están preparando a los jóvenes desapegados a su historia nacional y su pertenencia, donde ya han sido convencidos que nosotros los argentinos no somos capaces de gobernarnos, y entonces nos pegan por izquierda y por derecha. O sea, el paraíso socialista da convertido al capitalismo como Rusia y Cuba, o el imperialismo representado por los países líderes en las finanzas, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Que son, casualmente, los que aportan el dinero con el cual administran los créditos del FMI y determinan de qué manera tienen que gobernar los países emergentes y pagar la deuda. Aclarado esto, es el deber de los mayores abrir los ojos y el corazón a los jóvenes calificados, que en principio son los más motivados por la lucha política y su futura conducción, ya que son el campo de batalla de nuestros enemigos y donde intentan condicionarlos para perpetuarse en la dominación cultural, después económica y, por último, la soberanía nacional y política de nuestro pueblo. Pero, digamos, que toda la batalla en la Argentina, siempre después de la caída del primer gobierno peronista, fue, digamos, conquistar a los sectores intermedios lo que Perón llamaba la juventud calificada. ¿Calificada por qué? Porque tenían la posibilidad de ir a la facultad y lo hacían y adquirían su mayor nivel de conocimiento y profundidad de temas que después se ven a usar en el gobierno. Los sectores fabriles tienen menos riesgo de ser dominados, porque están más influidos por el sindicalismo argentino, uno de los más fuertes del mundo y mejor organizados, y por dirigentes que, a pesar de algunos corruptos que flotan en cualquier sociedad capitalista, han logrado sostener la llama de la independencia económica, a pesar de haber perdido batallas o por preeminencia militar, en el caso de los golpes militares, o financiera, en el caso de los gobiernos maquinistas. Pero a quienes no han podido torcer el brazo, y esta vez tampoco lo van a hacer, a muchos de sus dirigentes, a pesar de sobornos, prebendas permanentes por parte de los empresarios y también de gobiernos como el actual. Les han ofrecido un pedazo de la plata que les deben a las obras sociales, 6 mil millones, ¿cuánto les deben? 30. Les ofrecieron un 5% cuando la inflación ya recontrapasó eso. Son todos estos intentos de soborno los que muestran la bajeza moral de esta gente, aparte de sus oportunismos políticos. Por lo tanto, la batalla a librar es la conciencia colectiva de los jóvenes con acceso a información alternativa a los que mayoritariamente son víctimas de las operaciones de prensa del modelo macrista o neoliberal. Y también mejorar la estatura moral de nuestra dirigencia, a la que poco se les respeta por la permanente denuncia de ilícitos cometidos por dirigentes liberales o progresistas. La irresponsabilidad política de los dirigentes se ve tanto en la derecha como en la izquierda, como en el centro, como en la democracia cristiana o con la democracia irrepresentativa que tienen. Para evitar los abortos por ninguna mujer deseados y por hombres bien nacidos, lo primero es erradicar la pobreza. Lo segundo, aplicar un proyecto desde el 2010, aprobado por diputados, donde el Estado se hace cargo de las mujeres de embarazos no deseados, del cuidado desde el comienzo de la vida hasta los 18 años, de la manutención del hijo por nacer y también de la modificación de la ley de adopción por familias que así lo deseen, sin ataduras y limitaciones engorrosas que impidan los nacimientos o las adopciones. Sería, según Juan Bruges, diputado nacional por Córdoba, una pre-adopción y una preservación de la salud de la embarazada, provenga del sector social que provenga. Este proyecto fue encajonado y está firmado por muchos diputados y diputadas que firmaron este proyecto y que aún después de haber sido reelectos y están en funciones, a veces cambian por necesidades políticas su pensamiento. Pero lamentablemente la lista de los diputados que elevaron esta ley, que es muy sana porque cuida las dos vidas, está publicada. Y me la reservo porque además está publicada en Internet, o sea, para aquellos oyentes que se interesen por los nombres de los actores de esta ley, por encima de este desenlace de aprobación o rechazo a la ley del aborto, bueno, el problema sigue vigente y sigue afectando a mujeres de nuestra patria. La profunda ignorancia por el fondo de la cuestión, tan promovida por el gobierno y las cadenas de difusión en manos de empresarios multinacionales, es el proyecto McNamara-Kissinger y el del encuentro en el 2005 por la dirigencia inglesa en Londres, con la asistencia de 500 líderes mundiales, alentando el control de la natalidad y el control cultural del pensamiento de las masas, con el fin de conducir a los pueblos emergentes a una disciplinada conducta a favor de los intereses y la explotación de reservas naturales. Ahora resulta que el tema del aborto legal, entonces tiene que ver con una imposición del imperio. No, viene de mucho más de esto. No, no, no. A ver, lo que vos decís, Manrique, entonces, en el día que se vota el aborto, en vez de preguntarte qué carajo pasa con el tema de las personas que tienen problemas, que tienen generalmente problemas de salud, consecuencia de los abortos clandestinos, a vos se te ocurre hacer una editorial sobre un plan imperial para reducir el control de la natalidad, ¿no? O sea, me parece que realmente, la verdad que estoy totalmente en desacuerdo con lo que está diciendo, pero está bien, está bueno que estén las dos voces en el programa, está muy bien. Me genera un poco de estupor porque, en realidad, creo que estos argumentos en este momento son muy funcionales, son muy funcionales a la gente que niega el problema de los abortos, porque ahora no estamos hablando de aborto sí, aborto no, porque el aborto es algo que pasa, y pasa todos los días, por más que no lo querramos ver. Lo que estamos hablando es si vamos a reconocer al aborto como un problema en la sociedad, y no tratar de levantar otras leyes que en este momento lo que hacen únicamente es abongar a favor de los que están marchando en contra y de la gente que piensa que tiene que estar en contra, y me parece muy bien si estás en contra y lo estás fundamentando, lo cual, respeto tu opinión, lo que sí me parece mal es que hagas eco de algún plan imperialista extraño conspiranoico para decir que esto viene de afuera, en realidad no viene de afuera, porque si vos pensás que viene de afuera, no estás escuchando lo que dicen nuestras pibas, y ustedes dos piensan que esto no viene de afuera, no están escuchando lo que dicen las pibas, las mujeres, y si no escuchan a las mujeres, vamos mal. El problema es que voy a escuchar mal. Perdóname, no, pará, digo que tengo que responderle bien, y con respeto y cariño, una o dos cosas fundamentales, al comienzo dije, digamos que estaba en contra de la penalización del aborto, ¿lo dije o no lo dije? Sí. Bueno, entonces no digas que esté a favor de la penalización, al contrario. No, tus argumentos en este momento le vienen como anillo al dedo a la gente que está a favor. Ah, mi amor también, el efecto de lo que uno causa no lo puede medir, la verdad es la única de la realidad. Es tú, ¿verdad? No, no es mi verdad, está documentado. Es tú, ¿verdad? Que está documentado, hay un montón de cosas que está documentada. Perdón, está en esto que digo, está documentado y está a la vista de todos. El acuerdo de Magnámara y Kissinger con respecto a la natalidad y a su presión de la natalidad está a la vista. ¿Vos te pensás que la gente que quiere tener hijos va a empezar a abortar por deporte? No, no creo que pase eso. No, no tiene nada que ver, pero que ese plan existe y es posta y que viene de mucho tiempo atrás, empezó con los griegos y con los romanos que mataban a los chicos que nacían con problemas mentales y siguió con Hitler cuando empezó con la eutanasia. Y después vinieron todos estos muchachos norteamericanos con todo este plan para dominar a los países con menos gente. No, no sé. Y te digo más, en los países más desarrollados, Diego, en los países más desarrollados, en este momento, por ejemplo, Estados Unidos, hay más de un millón de abortos. ¿Por qué? Por la práctica, la libre, de todo lo que venga, ¿viste? No, no, no. Pero no está aprobado en todos los estados. ¿Por qué? Pero, no, es una... La verdad, la verdad, Manrique, esperaba un poco más de tu nivel intelectual para hacer un argumento sobre esto. Pero bueno, como siempre te lo aguantás hasta el final y tirás lo que querés con respecto a ciertos temas. Yo la verdad que, sinceramente, fuera del aire hemos charlado sobre el tema y me ha parecido una posición respetable a la tuya. Ahora, la editorial que preparaste hoy, la verdad que me parece bajísima comparado con el nivel que tienen tus editoriales. La verdad, es un desastre. Yo creo que... No, un desastre. ...de hacer mi verdad es la mentira. La verdad completa es... ¿La verdad completa es cuál? La verdad completa es la que yo estoy emitiendo ahora. No, no, no es eso. Que vos no estés de acuerdo en otro tema. No, 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 es que no tengo acuerdo. Estás haciendo algo falaz. Estás presumiendo por qué las mujeres hacen un aborto. O sea, estás pensando... No, no dije eso. No dije eso. No dije eso. Pero dije que el proyecto de limitación al nacimiento en los países emergentes es producto de una planificación mundial. Eso es verdad y está documentado. Claro, pero lo más preocupante es que mucha gente de la izquierda compró el plan de la derecha. No, no sé. Escuchame. Me parece cualquier cosa. Acá la izquierda argentina nunca sacó más de dos votos. No, no tiene nada que ver la izquierda. Dejémonos de joder, Manrique. Me parece que estás equivocado. Pero no, yo no estoy hablando de la izquierda. Habló Diego y yo digo que tiene razón. Acá la izquierda nunca existió políticamente. Pero ¿qué tiene que ver la izquierda en este momento? No te vayas del rumbo porque... Que compraron el plan de los yanquis. No, no, digan boludeces. No, boludeces no. Nosotros no decimos que lo que vos hablabas son boludeces. Tenemos posiciones distintas porque tenemos una experiencia distinta. Obvio. Y bueno, entonces báncate nada. No, lo que pasa es que no quiere bancarse todos los pibes que tendría si fuera... No, 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 no. Porque anduvo haciendo cosas por ahí mucho tiempo. Bueno, mirá... Ahora, el padre también tendría que tener oportunidad de decir si quiere o no quiere que haya aborto. Lo acabo de decir. Al comienzo dije que estoy en contra de la penalización del aborto. Pero los argumentos, muchachos... Lo dije clarito al comienzo. Bueno, está bien. Me parece muy bien. Lo dijiste clarito. Perfecto. Ya terminaste porque tenemos que... No, no terminen. Bueno, porque tenemos que... Falta completar el pensamiento. Tenemos que sacar a una diputada. Ya que yo respeto que cuando ustedes hablan del pensamiento, espero que me respeten el mío. Sí, está bien. Porque si no, es un monólogo de la mesa y yo me quedo afuera porque sí. Entonces, ¿me permitís seguir? ¿Cómo no? Seguí, 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 dale. Bueno, entonces, el proyecto histórico de supresión de los bebés por la control de la natalidad, que se usó mucho en China, porque realmente ellos tenían un problema muy grosso y no se justifica igual. Y ahora, actualizado al 2005, en el Congreso de 500 dirigentes mundiales con los londinenses, es la actualización del concepto de que a los países emergentes no hay que dejarlos crecer porque se vuelven contra. Por eso mismo Canadá, Estados Unidos e Inglaterra tienen aborto legal a 6.000 millones de años porque son países emergentes. Sí, no lo tienen todos los estados. Son los que tienen el poder, no son emergentes. Chicos, ¿saben qué? Emergentes somos los sudacas, ¿viste? No, bueno, no sé. Bueno, si no saben, yo sí. Ya, me tenemos un invitado. Bueno, el objetivo, el objetivo es este. ¿Hola? Sí, te escucho, dale. Bueno, el objetivo es este. Esta posibilidad que pusieron en marcha los países que sostienen el Fondo Monetario, como Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra, no lo hacen solamente por generosidad. Lo hacen para disciplinar a un pueblo cuya conducta y sus intereses están contrapuestos. Y vienen acá con una invasión cultural, científica, técnica y financiera. Si no querés ver esto, es una pena, porque es así. Bueno, ¿a qué vienen acá? A la explotación de reservas naturales suramericanas, como el litio de Catamarca, el petróleo de Neuquén, el oro de San Juan y la reserva de Acuíferas de Corrientes. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Bueno, estando esto, 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 lo está haciendo con el meneplácito entusiasta del macrismo y la tribulación del pueblo santacruceño, al que el gobierno autorizaría la protección de su suelo del mineral de plata. Es una nueva esa. Para los que hoy no se escuchan, estoy en condiciones de aportar las pruebas de lo explicitado en esta comunicación de hoy 13 de junio. Usted puede hacerse el sordo, el desentendido, o estar en cómplice de esta gente. O movilizarse en función de un futuro de sus hijos, o más cómodamente, enseñarles la historia norteamericana, reflexionarlos en inglés, ponerle una remera con la bandera yanqui, y hacerles repetir, ¡guau!, como expresión de asombro total, español en un idioma que es propio de los sudacas pobres. Bueno, Manrique, te agradezco mucho. Lamentablemente siento que, te lo digo de vuelta, siento que hiciste algo que no pensé que le ibas a hacer, que fue realmente ser muy funcional a un argumento en el cual yo creo que atrás hay mucho. Pero bueno, está bien. Como siempre, está muy bueno que cada uno exprese su opinión. Lamento que esa sea tu opinión con respecto a este tema tan elegido, porque realmente creo que muchas de las ideas que vos levantás en las editoriales son muy necesarias para que la gente joven las tome y las lleve adelante. Pero lamentablemente, con ideas así, hay mucha gente joven que cambió el dial cuando empezaste a decir que el aborto, el proyecto de aborto tenía que ver con una imposición extranjera, porque eso significa que no estamos escuchando, y no terminamos de entender después de tres meses de debate sobre qué se trataba el tema. Pero no importa. Está bien, lo respeto. Es tu punto, te pido disculpas si me exacerbé un poco, pero la verdad que me pareció un poco agarrado de los pelos hablar de una teoría conspirativa internacional. Bueno, son dos verdades complementarias. Una es la realidad que he dicho públicamente que no hay que penalizar a la mujer que se hace un aborto. No, me parece perfecto. Y la segunda, la complementaria, es que la limitación de la natalidad es producto de una planificación internacional que está a la vista cuándo fue, de qué manera, quién la hizo y quién estuvieron presentes. Y además, con respecto a la ley que protege a los dos, también está documentado y firmado por 50 diputados en el año 2010. Número de ley y todo. Así que todo lo que he dicho ha sido con fundamento. No, porque se me cantó a mí. No, no, me parece perfecto, pero tus fundamentos en este momento juegan muy en contra de la salud pública. No, al contrario. Sí, totalmente. Por nada. Yo me dije que hay que penalizar. Los argumentos que decís vos en este momento son extremadamente funcionales a la gente que quiere que esto no se despenalice, porque si no se despenaliza, continúa un gran negocio de abortos clandestinos. Pero bueno, no vamos a volver a retrotar el tema porque es muy circular. Yo creo que lo que podríamos hacer es ir a un pequeño corte y vamos a hablar con la diputada Paso que está en el recinto en este momento para que nos cuente cómo viene la votación. Te agradezco, Manrique. Bueno, querido, gracias. Hasta luego. Hoy estamos transmitiendo en el Día del Escritor y es una fecha que se instituyó en memoria del poeta y escritor Leopoldo Lugones. La fecha fue instituida por la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, una institución que fue fundada por Leopoldo Lugones. Su vida estuvo asignada por la tragedia. Su hijo fue jefe de policía y fue el que introdujo la picana eléctrica en la Argentina. Cada 13 de junio se conmemora el Día del Escritor. La fecha no es casual y se encuentra en la explicación de que un 13 de junio, pero de 1874, nació Leopoldo Lugones en Villa del Río Seco, en el corazón de la provincia mediterránea de Córdoba. Entre muchas de las acciones y obras que emprendió Lugones, fundó la Sociedad Argentina de Escritores, que luego del suicidio del poeta, por un amor frustrado, estableció el día de su natalicio como el Día del Escritor. Fue el último intelectual toctal, o mejor dicho, el último en intentar ser ideólogo y protagonista a la vez de un proyecto político. Esta saga en la Argentina se inició con Mariano Moreno y culminó con Leopoldo Lugones. Lugones se sintió el heredero de Domingo Faustino Sarmiento y buscó asemejarse hasta en sus propias y específicas frustraciones. Pasó sus primeros años en el campo, sus vivencias y correrías infantiles dejarían una marca permanente en su vida. A los 12 años se inició en el Colegio Nacional de Monserrán, la capital cordobesa, y en ese entonces traza sus primeros versos y crece su afición para la lectura. A los 16 años inicia su carrera periodística en el periódico La Libertad y en ese entonces simpatizaba con las ideas anarquistas. Al poco tiempo publica sus primeras composiciones con el seudónimo de Gil Paz. A los 20 se traslada a Buenos Aires e ingresa a la redacción del diario El Tiempo y allí traba amistad con Rubén Darío. Rubén Darío, el poeta nicaragüense y máximo representante del modernismo latinoamericano. Lugones pasaría a la historia como el gran poeta modernista del Río de la Plata y en 1909 le dedicaría a Rubén Darío su libro Lunario Sentimental. Se afilió al Partido Socialista junto con José Ingeniero, fue la pluma irreverente en el periódico partidario La Montaña y en 1987 cuando publicó su primer libro de versos, en ese mismo año nació su hijo Leopoldo que fue jefe de la policía durante la década infame. Su nieta Piri Lugones fue integrante de Montoneros y es una de las desaparecidas por la última dictadura genocida de Argentina. Piri solía presentarse como nieta del poeta e hija del torturador. En la saga de los Lugones se refleja el drama del desencuentro y la violencia que atravesaron a la propia clase dominante argentina desde 1930. Desencantado con la política argentina, insatisfecho con su tarea en una biografía de Roca en la que no podía avanzar y sacudido por una infidelidad, Leopoldo Lugones decidió terminar con su vida en una isla del Tigre en 1938. En homenaje a su talento como escritor y poeta, hoy en la Argentina conmemoramos el Día del Escritor. Unos buenos consejos y estamos con ustedes nuevamente. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Official, este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. ¿Cómo estamos, Mauricio? ¿Vos sabés que uno de los temas que actualmente están en el candelero, que está la discusión de hoy, los que apoyan y los que están en contra, es el Fondo Monetario Internacional? También. ¿Qué nos dicen los grandes pensadores de los tiempos modernos del Fondo Monetario Internacional? En este caso, ¿qué nos dice Josef Jean Siglitz? Que nació en Gadi, Indiana, el 9 de febrero de 1943. Economista, escritor, premio Nobel de Economía en el 2001 y es uno de los economistas más famosos del mundo a partir de la publicación de sus libros, de divulgación masiva y a las críticas a los organismos internacionales de crédito. Nos dice en su libro, Greg Palast, así se llama el libro, que tiene de subtítulo, La mejor democracia que se puede comprar con dinero. Y en las páginas 50 y 53 dice, Cuando una nación está en crisis, el FMI toma ventaja y le exprime la última gota de sangre. Prenden fuego hasta que finalmente la caldera explota. Han condenado pueblos a la muerte, no les preocupa si la gente vive o muere, las políticas socavan la democracia, es un poco como la edad media o las guerras del opio. Bueno y... Contundente. Contundente. Bueno, como decíamos hace un rato, tenemos comunicación desde el Congreso de la Nación con la diputada Marcela Paso, que ya van 7 horas de sesión, de debate, y esto parece para largo. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo viene? ¿Muy cansada ya o falta mucho todavía? No, bueno, sí va a ser una sesión larga, estimamos que va a terminar en horas de la madrugada o primeras horas de la mañana, pero bueno, dentro de todo satisfecha con cómo se va desarrollando, porque más allá de las posiciones y las opiniones de cada uno, el debate se está desarrollando de una manera muy respetuosa, cada cual está expresando su modo de sentir y de pensar con respecto a este tema que es tan sensible para toda la sociedad argentina, así que bueno, estamos transitando, como bien decís, esta sesión que va a ser muy larga. Sí, hay un estimativo que dicen los que están, los periodistas que están ahí, amigos, nos dicen que por lo menos van a terminar tipo 6 de la mañana. Sí, se estima 6 o 7 de la mañana aproximadamente el horario de la votación, porque todavía restan, entiendo, más de 100 exposiciones individuales. Uf, se anotaron todos prácticamente. Sí, se anotó una gran cantidad de diputados, no es la primera vez que hay una gran participación a la hora de expresarse, de debatir, que es algo que también ocurrió a lo largo de las distintas reuniones de comisión que se llevaron adelante a lo largo de su último tiempo. Tengo una pregunta, dentro de todos los argumentos que ya estuviste escuchando, ¿hubo gente que fue cambiando su posición a la inicial que tenía? ¿Hubo alguien que sorprendió con su decisión de cómo votar ahora? ¿O más o menos todos vienen siendo consecuentes con lo que venían sosteniendo? No, 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 no han habido sorpresas en la sesión, si bien es cierto que aún hay diputados que no han expresado su opinión todavía, que están calificados por los medios como indecisos, desconozco si en realidad están indecisos o realmente no quieren expresar su opinión hasta último momento, y esto tal vez también es respetable. Lo que destaco, que es algo que en mi bloque en particular ocurrió, y que lo estoy notando ahora en el recinto, es el respeto con el cual nos estamos expresando todos desde una opinión y desde la otra. Y me parece que es lo que tiene que primar de parte del Congreso de cara a una sociedad que tiene expectativas sobre esto y que también está bastante dividida en términos de sus opiniones, ¿no? Es prácticamente un empate hasta ahora, ¿no es cierto? Prácticamente en las votaciones... Sí, parecería que sí, los números que manejan ustedes son los mismos que manejamos acá. Sí, descontando los que todavía no tomaron su decisión, que son los que desempatarían. Ahora, si hay empate, si hay empate en votos, tiene que... el presidente de la Cámara tiene que desempatar. Sí, correcto. ¿Qué opina el presidente de la Cámara de su voto? No se ha expresado... No ha emitido opinión. ...con respecto a este tema, o sea, que entiendo que en caso de ocurrir, salvo que lo exprese previamente a lo largo de estas horas, nos enteraremos en este momento. Veremos qué es lo que pasa. Marcela, dentro de tu bloque, vos ya más o menos tenés definido tu voto, tenés pensado cómo vas a votar, tus compañeros y tus compañeras han definido su voto. Hablamos con Mirta, que más o menos... Hoy se definió por sí. Hoy se terminó de definir por el sí. ¿Vos al final ya tenés decidido también? Sí. Bueno, nuestros compañeros estamos todos con una postura definida. En mi caso, desde los inicios estoy en contra del proyecto. Considero que estamos hablando, en el caso de una mujer embarazada, hay dos vidas, un independiente de la otra. No lo puedo concebir de otra manera. Lógicamente que he estudiado, he leído y he escuchado muchas opiniones y las respeto, pero bueno, en mi caso estoy en contra del proyecto. Perfecto, mayoritariamente dentro del bloque estamos en contra, pero es una cuestión de casualidad y no por ningún tipo de tendencia en nuestro bloque, porque te reitero, tuvimos libertad de opinión y de expresión con respecto a este tema. Me parece que fue una decisión acertada de parte del bloque. Dejamos a cada uno que tomáramos la decisión en función de nuestra conciencia y a nuestra formación y a cómo llevemos adelante el tema. Marcela, buenas tardes. Y el tema de las presiones que se han estado viviendo, muchos diputados las denunciaron. En tu caso, dentro del bloque, bueno, Mirta dijo, y como decís, repetís vos recién, no hubo ningún tipo de presión y libertad. Pero, ¿desde afuera o desde alguna institución o algo te han presionado para que cambies tu opinión? No, no nos olvidemos igualmente que este es un tema que sensibiliza mucho, no solamente a los diputados, porque te digo también, aquí adentro se respira un clima de altísima sensibilidad, de uno desde el otro, porque realmente es un tema que llega a la fibra más íntima de cualquier ser humano a la hora de tener que tomar este tipo de decisiones. Presiones y nada que me haya parecido extraordinario, ¿viste? Hoy por hoy las redes sociales para cualquier tema están copando la forma de militancia, digamos, a la hora de robarte, de darte una sugerencia, de invierte cuestiones. No, pero no recibí ningún tipo de manifestación que pudiera interpretarla como una presión o una cuestión denunciable, digamos, ¿no? ¿Vos sabés que antes de hablar con vos hubo un debate muy candente acá porque yo estoy a favor de la ley, el editorialista está en contra de la ley, hubo un debate bastante fuerte, en los cuales no se manejó el respeto, como por lo menos de mi parte también no se manejó el respeto que vos estás hablando, que sí se maneja dentro de la cámara. Mi pregunta es, yo como estando a favor justamente de la legalización, ¿no? En el caso de que la ley salga que no, finalmente, y este proyecto durante este año no se vuelva a poner a tratar desde diputados. ¿Vos no pensás que sí, por más que estés en contra de la ley, sí habría que hacer algo con respecto a la clandestinidad del aborto? Yo lo que creo es que lo que hay que hacer son muchísimas cosas en términos del sistema integral de salud en la República Argentina, y no solamente con respecto a este tema. No podemos cerrar los ojos frente a una realidad que indique, particularmente en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, en las que vemos que las cosas, si cambiaron, cambiaron para mal. No veo mejoras en los hospitales públicos, no veo mejoras en todo el sistema de salud, no veo programas innovadores que se hayan puesto a la altura de las circunstancias que demanda el sistema de salud hoy en día, tanto en términos preventivos como de atención primaria. Me parece que es importante poder abordar el tema en su integridad, no solamente la salud, también lo veo con respecto a la educación, que de alguna manera también está relacionado, y sí, es cierto, hay un gran camino para transitar, pero no exactamente y solamente por este tema concreto. Hay una cuestión integral en materia de salud que tiene que ser abordada y que claramente el gobierno la ha dejado absolutamente de lado. Bueno, Marcela, no sé si Diego te quiere hacer alguna pregunta más, porque te queremos dejar volver al recinto para que sigas con la jornada que va a ser extensa. La verdad que la cosa está muy complicada porque las opiniones están muy divididas entre toda la sociedad argentina. Hay personas que dicen que no son muy feministas y que dicen, mientras las mujeres piden, ni una menos, ella se convierte en la asesina de los hijos por nacer. Bueno, hay muchas expresiones también aquí en el recinto que condenan ese tipo de expresiones. Me parece que no es hora de estar tirándonos la muerte por la cabeza, sino que por el contrario, desde un lugar de responsabilidad, asumir las cuestiones con la seriedad y el compromiso que merecen. Esto de estar acusándonos los unos a los otros no me parece saludable, no me parece bueno y la verdad es que lo que ocurre acá en la Cámara en este momento, en el que todos los diputados de un lado y del otro estamos actuando con absoluta buena fe y con mucha convicción. Tanto unos como los otros creemos que estamos haciendo lo correcto para el pueblo, por lo tanto no es correcto acusarnos los unos a los otros y tampoco considero que sea bueno para la sociedad que eso ocurra también en la calle. Por eso es que celebro que mayoritariamente en este Congreso el debate se esté dando de esta manera. Sí, es muy importante porque no hay un enfrentamiento entre ustedes, sino que cada uno expone sus razones. Lo escuché inclusive muy tranquilo en su exposición al diputado Olmedo, que suele ser demasiado agresivo. Fue como para comer pochoclos igualmente te digo Sí, pero la hizo muy calmo, sin agresiones. Bueno, Marcela, te agradezco. Es que se respira, reitero, ese clima así de sensibilidad de mucha sensibilidad de cada uno de nosotros lo cual nos lleva a ser moderados en los discursos, en la forma, porque en definitiva también es importante que demos esa imagen de cara a nuestro pueblo y creo que eso es bueno. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho por tu testimonio. Te dejamos que vuelvas a la tarea y bueno, esperemos que la votación mañana termine como siga hasta ahora en paz tanto adentro como afuera del recinto. Yo no creo que sea, como decís vos, un momento para entrar en una confrontación física de ningún tipo o verbal y está bueno vos justamente que estás en contra de la ley que digas esto de no hay que tirarse la muerte por la cabeza me parece algo muy rescatable y esperemos que toda la gente que no está a favor de la legalización en este caso tenga los mismos pruritos que vos porque lo que muchas veces pasa y yo, digamos, como un analista desde el otro lado veo que hay mucha agresividad de los dos lados y coincido con vos que no es sano para el debate que estamos llevando adelante. Lo peor que podemos hacer es fomentar la agresividad. Te reitero que confío plenamente en la buena fe de todos los diputados que nos expresamos a favor y en contra también del proyecto deseo fervorosamente que triunfe la democracia, que gane la mayoría y que lo que se decida sea respetado, sea cual sea el resultado de esta futura votación. Excelente, Marcela, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Un beso, hasta luego. Y la frase esa que yo tiré no es que no la dijo nadie, la dijo el diputado Olmedo. No, obviamente, por eso te decía que era para comer pochocla. Es muy cierto lo que decía Marcela, bueno, yo me vine en el D, más o menos, que me vine desde Belgrano hasta acá y la verdad que veía españoles de los dos colores en el subterno y la gente no era una cosa de mirarte de reojo y putearte, ¿no? Que como debe ser, la lógica es que no haya agresiones, cada uno tiene derecho a pensar como piensa. Y después, bueno, la vida dirá quién tiene razón o no, pero mientras tanto, discutamos sin agresiones. Totalmente. Planteemos ideas, no discutamos. No digamos, no, porque yo soy el dueño de la razón y te desesperás y entonces te insulto. Y inicio una pelea. No, poneme las cartas sobre la mesa, tratá de convencerme con razones. No me convenza con violencia. Pero es muy interesante cómo se han cambiado las posturas. Ayer Fernando Espinosa también se proclamó, bueno, algo que es público, que es católico, pero que en este caso probar esta ley sería justicia social, digamos. Beneficiar a una mayoría y también reconocer un problema de salud, que es que hay mujeres que mueren en la clandestinidad por abortar, justamente. Así que está bueno cómo también se deja de lado un poco la creencia religiosa para directamente priorizar la salud, las vidas de las mujeres que tienen que abortar de manera clandestina y bueno, y la moral también, ¿no? Sí, totalmente. Pero además, como aquí en la Argentina no hay una ley de adopción que te permita adoptar rápidamente, hay parejas que hace años, más de 10 años y no consiguen adoptar un niño. Si hubiera una ley de adopción, a lo mejor no habría tampoco tantos abortos porque los darían en adopción esos chicos no deseados. Sí, sí, le estaría bueno avanzar también en una ley más rápida de adopción, aunque bueno, no sé si sería una de las herramientas para detener los abortos. Bueno, ahora, dentro de un ratito con Chini, y con acá el compañero Franco de Carli, que también es colega, vamos a estar yendo a cubrir un poco qué está pasando en las dos plazas, porque está partida a la mitad el Congreso. Está partida a la mitad. Lo que está partido a la mitad es en Rusia, que ya estalló el primer escándalo. ¿Qué pasó? Sí, lo de España. Claro, lo de España. Ahí, Julen Lopetegui se quedó sin ser el director del Mundial a dos días que se inician los partidos. Claro, el entrenador aparentemente lo va a reemplazar Albert Celades. No, 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 ya está, Fernando Hierro. Ah, ya lo cambiaron, Fernando Diego. Sí, Hierro, Hierro, Hierro. Hierro. Que era el dos del Madrid. Claro, porque el Club Merengue salió a publicar que él había firmado contrato antes de irse a España para ser el próximo director, con lo cual después del Mundial deja de ser director de la selección. Pero ya está, ya lo rajaban antes. Claro, pero el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ruiz Rubial, le dijo que se vaya con los merengues. No, no, totalmente. Lo echó, directamente. Está bien, porque se enteró cinco minutos antes de la conferencia. Igual que la AFA. No, pero igual, viste, mejor porque España va a quedar un poquito golpeada, uno menos. No, no creo, que tienes un equipo armado, no importa quién lo diga. Sí, Hierro dijo que va a tocar lo menos posible, y bueno, a dos días de jugar contra nada más y nada menos, Portugal. A lo mejor nosotros tenemos suerte y sucede algo parecido. Totalmente, y otra cosa que está... Y nos sacamos de encima al pelado. No, o sea, es así. Yo no creo que pase nada. Lo que sí está yo también, y hacemos un paréntesis sobre el tema, que ayer no lo charlamos porque fue justo cuando estábamos al aire y estamos en comunicación con el analista político Alfredo Brandón, fue el tema de la CGT, aunque le costó un par de adentro, se unió y hizo un llamado al paro. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo hubiste, a ver, vos coincidís conmigo por lo menos que tuvieron que parir el paro, hablando mal y pronto? En realidad, la Confederación General del Trabajo siempre ha tenido sus tiempos, ¿no? Porque sin ninguna duda el hecho de que esté establecido un triunvirato va hasta en contra del Estatuto de Conformación de la CGT. Es una figura que no existe dentro de la Confederación General del Trabajo. Y esto obviamente se ha hecho porque derroperse este triunvilo y elegir una conducción única, como corresponde, un secretario general, la CGT, de suceder esto, se partiría. Y el gobierno se quedaría con un pedazo de esa CGT. Entonces, lo que se ha hecho, ni más ni menos, es establecer una cuestión salomónica y mantener ese triunvirato. Con respecto, puntualmente, a lo que vos me decís, la CGT tiene la obligación, fundamentalmente, desde el punto de vista laboral, sostener y defender los derechos del trabajador, en todos sus aspectos y con todos sus matices. No solamente de los salarios, sino de su cuidado social, el esparcimiento y otras cuestiones que vienen a completar la misión de la Confederación del Trabajo frente a las vicisitudes de que el trabajador habitualmente se encontraba absolutamente desprotegido. Viendo este panorama, la Confederación General del Trabajo trató por todos los medios, por todos los medios... Hace dos años y medio que viene tratando, poniendo paño frío. Yo diría que dos años y medio, cinco años o un año, tiene muchísimo que ver también con los tiempos que tienen los dirigentes de ambos lados. Le hace desde este gobierno que todo el mundo sabe que todo el mundo le echa la culpa al Fondo Monetario, al plan del Fondo Monetario. Y en realidad no es así. El plan es el segundo paso del plan del macrismo, que fue elevado al Fondo Monetario. Es más, el Fondo Monetario salió a decir esto, que le parecía muy bien el plan propuesto por Macri. Está en varios diarios, si ustedes quieren hacer con la nota, donde se despegan del macrismo. Pero a lo que voy es, al punto en sí, los dirigentes sindicales han tenido que negociar por muchas razones, y una de ellas es que no existe todavía la unidad monolítica de esa conducción para tomar una decisión. Y tampoco existe una decisión, más allá del concepto de la clase, que tratan a veces de imponernos, en la sociedad. La sociedad tiene una grieta y esa grieta se traslada a las decisiones de la Confederación General del Trabajo. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque antes un paro era total y absoluto. Y a veces se plegaban o no se plegaban, generalmente lo hacían, tanto la UTA como ferroviarios. Hoy, si no para la UTA, el paro no existe. Claro, es como decís vos, porque la vez pasada, cuando la UTA no paró, el paro no se sintió y, es más, quedó más debilitada la imagen de la CGT porque fue como un paro sin paro. Eso pasa por largar un paro apresurado. Claro. No es un paro con... ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. La respuesta está en tu respuesta, a lo que vos me preguntás. Y este es un paro que está motivado más por el empuje de las bases que por la decisión del triunvirato. Yo creo que tiene mucho que ver las comisiones internas, por ejemplo. Yo creo que las comisiones internas tienen muchísimo que ver, sobre todo el gremio del transporte, la tan famosa comisión interna de la línea 60, es un ejemplo. Claro. Que generalmente está manejado por sectores fundamentalistas y que en realidad lo que buscan es el conflicto y no la solución del problema. Porque convencamos que el problema que tenemos los trabajadores hoy no es un problema solamente económico ni de inflación, ni siquiera de estanflación. Cuando hablamos de estanflación hablamos de inflación más recesión. Sí. ¿No es cierto? Hay otros problemas. La gente pone por delante la palabra inflación y abre y repite la palabra inflación, pero no decanta el concepto real de lo que es la inflación. La inflación es nada más ni nada menos que la depreciación del salario y el poder adquisitivo de todos. O sea, no solamente del que trabaja en una fábrica, sino de un médico, de un transportista, de un contador, de un cadete, de cualquiera. ¿Lo puede sostener quién? Y más o menos el que gana un poco mejor. Ustedes me dirán, bueno, pero los camioneros ganan bien. Sí, pero también los camioneros tienen nivel de gastos que, bueno, digo, a ver, gastarán más. Que el dinero cada día vale menos. Sí, es verdad eso. Oye, ayer estábamos charlando en un momento con una amiga mía y viendo que estábamos viendo el tema del dólar y de repente, no sé por qué razón, nos sale el precio del euro al lado, ¿no? El euro está a 30 pesos hoy. Porque te dicen el precio del dólar, pero el euro está a 30 pesos hoy. O sea, pasamos de tener... Está mejor posicionado que el dólar. No, pero en un año, en un año, pasamos de tener un euro a 20 a un euro a 30. Bueno, pero eso está generado... A ver, ese es un concepto, yéndonos a la economía, es un concepto muy sencillo para explicar, ¿eh? A ver. Nosotros tenemos una tasa del 40% del EBAC. Ajá. Bien. La revista Forbes, que es de Forbes, que no nos representa a los argentinos, antes de que se estableciera la nueva tasa con el nuevo valor del dólar, este supuesto dólar flotante, saca su título y dice, si ustedes quieren pueden buscarlo, ¿no será época ya de salir de la Argentina? Sí, 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 sí. Sí, fue un artículo muy duro. Exacto. ¿Y saben por qué? Porque este proceso es un proceso que está hecho para la especulación financiera. Este gobierno trabaja para la especulación financiera. Nosotros estamos terminando de pedir un préstamo de 55.000 millones de dólares, más lo que se ha pedido, para pagar gastos corrientes y para pagarle y, digo, a ver, favorecer la voracidad del sector especulativo. ¿Por qué? Porque en su momento entraban en dólares, se iban a pesos, compraban de vacas, hacían el negocio, se volvían a dólares y se iban. Totalmente. Y no fugaban, no descapitalizaban. Eso no es un juego bancario. Eso no deja dinero. Dinero del dinero, decía Aristóteles, es usura. Claro. Esta es la usura internacional que viene a invertir en la Argentina. Inclusive la usura local también. La inversión, llame la inversión. Claro. Bueno, Grando, escuchame, ya nos caemos del programa. Te hago una cortita, como para hacer una conclusión chica. Para vos, haciendo futurología, que yo sé que a vos no te gusta, pero te sale muy bien realmente. No. ¿Este paro va a tener una adhesión real o va a terminar siendo blandengue como el pasado? No, va a ser un paro contundente este. ¿Va a ser un paro contundente? Sí, además... El tema es qué pasa después. Claro. ¿Cómo sigue el plan de lucha técnicamente de la CGT? Claro. La CGT está dispuesta a redoblar la apuesta o está dispuesta a servirle unos mates a los marines que tenemos en el sur. Claro. Camioneros y CTA, y las dos CTA, han mantenido el paro que hacen ellos. Sí. Quiere decir que además ya dejaron en claro que se van a acompañar a la CGT y si cuando hiciera el paro vamos a tener dos paros seguidos. Ya dijeron que iban a acompañar el paro también. Vamos a tener dos paros seguidos. Y el segundo, al estar las dos CTA, inclusive camioneros, y si está la UTA, va a ser un paro realmente total. Pero ¿saben qué pasa? Y con esto ya termino. CTA tiene una CTA adentro, o sea, tiene una parte de los empleados del Estado. Andrés Rodríguez firmó por el 15% en tres tramos. Sí, nada, una miseria, una limona. Estamos hablando de una inflación proyectada al 29 y pico por ciento. No existe, la mitad. Y encima en tres tramos. No, un desastre. ¿Qué quieren que vivamos? ¿De qué? Digo, y los formadores de precios no tienen control. Bueno, hay un montón de cuestiones que es muy largo, ustedes tienen un programa que obviamente respeta los tiempos, yo no quiero abusar de eso. Pero digo, esto está todo hecho para aplastar salarios, achicar jubilaciones y fundamentalmente comprometer el futuro económico del país. Y es el mismo plan de la época del 30 cuando el pacto Roca-Rusimán y que quiso hacer el gobierno de Onganía también. Lo quiso hacer Onganía, lo hizo Martínez de Hoz. También. El blindaje de cabalo. O sea, tenemos los más deleznables ejemplos al respecto. Y si la gente no, o sea, la gente no lo puede ver, lo que yo lamento es que la gente que tiene mi edad, en este caso 60, 65, 55, lo vivió, se dio cuenta y salió, por decir otra palabra, a expresarse por este tipo de problemas. Totalmente. En el 2001, todo el mundo habla de las obras sociales de los gremios, pero si en el 2001 no estaban las obras sociales, la gente se moría en la calle. La gente se moría en la calle, totalmente. Esto es una realidad. Totalmente. Hay anormalidades, hay cosas que no están bien. Bueno, habrá que corregirlas. Mira, como dice Julio González Infran, el 70% del sistema de salud en Argentina es mantenido por las obras sociales. Totalmente. Así que a otro lado con ese cuento. Eso sí. Un abrazo grande, Alfredo, y muchas gracias como siempre. Un abrazo para ustedes. Chao. Bueno. Y nos tenemos que ir. Nosotros vamos al congreso. Se acabó el programa. Ustedes se van al congreso. ¿De qué lado van a estar? Es sabido, es sabido. Del lado verde. Del lado verde. Ustedes siempre fueron unos viejos verdes, pensan que son jóvenes. Nos vamos, volvemos mañana aquí por Ecos Medios AM1220 de 18 a 19 con esto que hemos dado en Llamar Realidad 2018. Nos reencontramos el día jueves con todo el deporte y un invitado muy especial. Sí. Y que Dios los bendiga, que nos hace mucha falta y no nos desampale. Hasta mañana. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Música